Bienvenidos a una nueva edición del noticiero del lawfare y ya vamos directo a la primera noticia. Con barbijo y alejado de los otros acusados, Marcelo D'Alessio comenzó a ser juzgado por asociación ilícita y extorsión. Además de D'Alessio, están siendo juzgados dos ex espías y otros seis integrantes de la banda criminal. Los que quedaron afuera del juicio son el fiscal federal Carlos Stornelli, el agente inorgánico de inteligencia que opera en Clarín, Daniel Santoro, la candidata presidencial Patricia Bullrich y el fiscal Juan Ignacio Vidone. En un país sin lawfare, los cuatro estarían sentados en el banquillo de los acusados. Les voy a recordar brevemente por qué. Carlos Stornelli, a quien vemos en su última visita a la embajada. El caso D'Alessio comenzó cuando el falso abogado le dijo al empresario Pedro Echevez que Stornelli lo podía hacer zafar de la causa Cuadernos a cambio de una atención de medio millón de dólares. En la justicia están probados chats donde Stornelli habla con D'Alessio de plantarle cocaína al ex de su mujer y de hacer una cámara oculta para extorsionar al abogado José Manuel Lubeira, que defendía a uno de los imputados por Stornelli en la causa de las fotocopias. Stornelli fue salvado por un plan canje con la Corte Suprema. La Corte lo salvaba de esta causa a cambio de que Stornelli salvara a Juan Carlos Maqueda y a los otros cortesanos de la causa penal en donde se investiga el fraude en la obra social del Poder Judicial. Daniel Santoro, a quien vemos en su última visita a la embajada. El juez Alejo Ramos Padilla lo procesó por formar parte de la asociación ilícita. Santoro fue parte de la extorsión al empresario Víctor Mario Cifuentes a través de notas en Clarín y menciones en animales muertos. A Santoro lo salvó la Cámara Federal de Mar del Plata, que le revocó su procesamiento. Patricia Bullrich, a quien vemos en su última visita a la embajada, dijo que el celular con el que hablaba con D'Alessio lo usaba a su nieto para jugar. El nieto lo mandó a D'Alessio a hablar con Rodrigo Bonini, director nacional de investigaciones de Bullrich. Son muy avispados los pibes de hoy. Igual pocos códigos, pato. Entregó al nietito a la primera de cambio. Una tradición. Lleva 47 años entregando gente. Juan Ignacio Vidone, el ex fiscal de Mercedes, que también armaba causas con el ex ministro de la reta Marcelo D'Alessandro. Y armaba líneas. Líneas de trabajo ilegales, como la cama que le hicieron a Giona Pichetti para que no asuma como diputada. Decía, el fiscal Vidone también formaba parte de la banda de D'Alessio y ya fue condenado en otra causa por extorsión contra el empresario Gabriel Traficante. En este juicio, Vidone viene zafando porque metió un montón de impugnaciones que todavía no han sido resueltas. Como no podía ser de otra manera, la mafia judicial se metió de lleno en el cronograma electoral y revocó el sobreseguimiento de Cristina en dos causas armadas por el dispositivo del lawfare. Casación reabre causas contra Cristina y dispuso juicios por Otesur y memorándum con Irán. Inmediatamente después de que la Corte Suprema concretó la maniobra para deshacerse de la jueza Ana María Figueroa, operación que contamos en detalle en las últimas ediciones de este noticiero, sus ex compañeros en la sala primera de casación, Diego Barrotaveña y Daniel Petrone, sacaron estas dos nuevas resoluciones para continuar la persecución contra Cristina. La impunidad es tal que ya no se molestan en disimular. Es más, Barrotaveña y Petrone, después de haber participado activamente en eliminar de la ecuación a la jueza Figueroa, le adelantaron el fallo a sus jefes Héctor Mañeto y Julio Zaguier, dos semanas antes. ¿Se acuerdan de la bala que no salió y el fallo que sí saldrá? Bueno, siguen haciendo lo mismo estos muchachos. Lindo bono de fin de año va a cobrar Barrotaveña. Ya debe haber cobrado algún anticipo porque está laburando a destajo, además de cumplir con sus jefes de Clarín a la Nación, continúa firme la persecución a Cristina y en el Consejo de la Magistratura se desvive por defender al huemul Carlos Maíques, que hizo un viaje al lago escondido con todos los gastos pagados por Héctor Mañeto. Ah, es un círculo vicioso. Y los viciosos son siempre los mismos. La impunidad es total. La tercera noticia nos lleva al austero presupuesto que armó Horacio Rossati para el Poder Judicial. Se ve que quiere colaborar con la crítica situación del país. Por ahí piensa usar parte de los 300.000 millones de pesos que la Corte tiene en un plazo fijo denominado Fondo Anticíclico. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. ¿Y eso qué fue? Tenemos interferencia de tu canal de TikTok. ¿Qué canal de TikTok? Vos seguí, después te cuento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió un presupuesto para 2024 de 750.000 millones de pesos para el funcionamiento del Poder Judicial. Un 101% más que el año pasado. Ajustarse sus señorías, ni de casualidad. Hay que seguir alimentando los plazos fijos, seguir comprando dólares y propiedades. Te cuento el camino del presupuesto del Poder Judicial. Lo que dice la ley. El Poder Judicial tiene un presupuesto que es elaborado por el Consejo de la Magistratura. Ese presupuesto tiene que ser discutido y aprobado en el plenario del Consejo de la Magistratura que preside el Presidente de la Corte, hoy Horacio Rosati. Luego, ese presupuesto es enviado a la Corte que le suma el presupuesto propio, los gastos de su funcionamiento, y esa suma es enviada desde la Corte al Ministerio de Economía para que lo incorpore al presupuesto nacional y lo mande al Congreso de la Nación. Bueno, yo tendría, como consejero, tendría que haber participado del plenario en donde se discutió el presupuesto. No existió tal cosa. Me enteré del presupuesto cuando llegó al Congreso de la Nación. Jamás se realizó el plenario para discutir y aprobar el presupuesto. Salió de un repollo. Esto es la ley para la Corte. Tomá, sentite cortesano. Que no se haya realizado el plenario para discutir y aprobar el presupuesto del Poder Judicial es parte de la parálisis total que vive el Consejo de la Magistratura desde que Horacio Rosati lo tomó por asalto. En los últimos nueve meses, es decir, en lo que va del año, se llevaron a cabo cuatro plenarios, de los cuales solo dos están publicados en la web. La parálisis y la falta de transparencia es total. Cuatro reuniones en el año nada más. Pero si hace una semana Rosati organizó una audiencia pública en Rosario para contarle a la sociedad lo bien que anda el Consejo. Sí. Y Rosati no fue. Me estás jodiendo. No fue. Gastó millones en logística, paralizó la ciudad de Rosario por cuestiones de seguridad y no apareció. Pero no fue a Rosario. La Corte actual es una comedia negra. La elaboración del presupuesto para la justicia no solo fue absolutamente irregular, sino que también contiene un despropósito mayor. Miren esto. Los cuatro supremos acordaron que en 2024 a la Corte le corresponden más de 168 mil millones de pesos. 150 mil millones para gastos de personal. Es decir, más del 20% del presupuesto que pidieron para toda la justicia federal va a ser destinado a pagar los sueldos de los cuatro supremos y sus empleados. 42 mil millones de pesos nos va a costar a los argentinos cada uno de los cuatro supremos. Un Rosati equivale a un tercio del presupuesto en turismo y deporte. Un Rosati y un Lorenzetti van a gastar lo mismo que el dispositivo de inteligencia nacional. Con un Rosati, un Maqueda y un Rosencrant cubrimos los gastos del Ministerio de Ambiente. Por suerte, y como está quedando demostrado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, los cuatro supremos son hombres íntegros de una honestidad intachable. Candidatos a terminar algún día en el frente de un billete como próceres de la Nación. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Y así concluimos una nueva edición del noticiero del Loafer. Y ya saben, si no hay justicia, ¡hay noticiero!